¿Cómo comprar una casa? ¿Cómo construir una casa? Este es el número uno. ¿Cuál es la casa para usted? Encuentre el hogar de sus sueños. Comprar una casa es algo muy emocionante. Es un gran logro para usted y toda su familia. Su cultura casa no es más que una estructura de concreto. Es el hogar donde usted y su familia vivirán momentos importantes y felices por muchos años. El nacimiento de sus hijos, la visita a los abuelos, los cumpleaños, las reuniones, las navidades, los estandes. Todas las reuniones familiares que en la vida de una persona es lo más importante. Por estas razones la compra de una casa es una decisión que debe hacerse con cuidado y con mucha atención. Es importante que tome en cuenta sus necesidades. Como el primer paso de búsqueda de una casa. Veamos primero la ubicación de la casa. Considere todas las necesidades de su familia, tal y como cuántos hijos tiene o cuántos desea tener. Las escuelas donde va a enviarlos, la distancia de trabajo, los centros comerciales, las viviendas de sus parientes más cercanos. También tome en cuenta el tipo de vida que desea disfrutar. Pues es que prefiera la vida urbana o una zona más tranquila. Es que quizás cerca parques, donde pueda tener unos fines de semana tranquilos. O una casa con un jardín con un patio de atrás, donde los niños puedan jugar, donde puedan hacer unas parrilladas. Donde usted con el tiempo pueda hacer una piscina. Sus necesidades como familia y el estilo de vida que disfruta son algunos de los factores que debe tomar en cuenta a la hora de decir qué tipo de casa. Si son recién casados y sin hijos, quizás le convenga algo no muy grande, como un condominio o una casita más pequeña. Por otro lado, si ya tiene hijos o planea tenerlos pronto, contemple una casa unifamiliar con varios dormitorios y un jardín para los niños. Veamos la parte de finanzas. La parte de finanzas tiene un rol muy importante en la compra de una casa. Tenga muy presente su presupuesto y planee cómo financiar la compra de su casa. Tomando en cuenta sus ingresos, el historial de crédito, si tiene otra casa, si va a vender otra casa para comprar esta o otras opciones hipotecarias. Determine cuánto va a pagar por su casa o mire si puedo pagar la casa. Si ya tiene idea clara de la casa que le gustaría comprar, lo siguiente paso es evaluar si usted y su familia cuentan con los recursos económicos suficientes para comprarla. La compra de una casa es una responsabilidad financiera muy importante. Y antes de tomar una decisión, tiene que considerar sus ingresos, los ahorros, los gastos mensuales de su familia, las deudas actuales. Después de considerar esto que hemos visto, hay que conseguir un préstamo real, o sea, obtener una precalificación de la hipoteca, una carta donde indica que el banco le va a prestar a usted determinado dinero para comprar una casa. La preaprobación es un cálculo sencillo que realiza un banco hipotecario que indica la cantidad que usted puede financiar a través del préstamo, así como el pago mensual correspondiente que debía realizar para pagar un préstamo. Normalmente es el 30% de sus ingresos mensuales. Si usted se gana 2.000 dólares, el 30% son 600 dólares, a que el banco le presta para una hipoteca que le dé pago mensual 600 dólares. Por eso es muy bueno cuando uno va a hacer un préstamo, tratar de llevar las tarjetas en cero, tratar de no ponerle muchas entradas de compra de carro, o sea, muchos gastos, porque en los gastos le van quitando a usted posibilidad de préstamo. Entre más gasto le ponga, el banco le va a prestar menos dinero. Entre más pronto tenga su preaprobación, la carta de préstamo es mejor, porque si otras personas están interesadas en la casa, si a usted le corre la preaprobación, más rápido podrá comprar su casa. ¿Por qué hay que hacer la preaprobación antes de ver casas? Porque sin esto no se puede hacer nada, porque en el momento que se vean las casas, si usted no tiene una preaprobación no podrá comprar ninguna casa ni hacer ninguna oferta. Si nos demoramos ocho días para volver a la casa, ya cuando volvamos ya la casa está vendida. Yo digo que las casas ya se están vendiendo en horas, en minutos, en segundos. Análisis cuidadosamente los principales factores que determina cuánto puede pagar una casa, incluyendo los ingresos brutos. Necesita unos costos de cierre, que puede ser más o menos el 3% o el 3,5% del valor de la casa. Las deudas actuales, el historial de crédito, el tipo de hipoteca que usted va a elegir y una tasa de interés, la tasa de interés disponible en el mercado o en el que el banco le va a dar. Un dato adicional que utilizan los prestamistas para determinar si sus recursos sean suficientes es la relación entre gastos de vivienda e ingresos. Esta cifra, conocida como PITI, por su sigla inglés, se calcula en todo momento sus futuros gastos mensuales estimados para la vivienda, que incluyen el capital del préstamo, el pago de interés, los impuestos de la propiedad y todos los seguros contra cualquier riesgo. Otra cosa que usted debe hacer es conocer el vecindario, mirar qué tipo de personas están viviendo en su casa, en su barrio. Para usted poder se darse cuenta quién está en su barrio y cómo viven las personas de su barrio. Por eso cuando usted va a comprar casa, llame a Sergio Jaramillo. Por nosotros con mucho gusto la atendemos y le ayudamos a conseguir su casa. Evalúe la proximidad de su propiedad con centros comerciales, con vías importantes, con colegios, con escuelas. Evalúe guarderías, comercios, amigos. Considere también las funciones de transporte, qué tipo de transporte pasa cerca a su casa, en escuelas. Visite el centro escolar y visite los puntos importantes en que a su casa. Conozca el vecindario en diferentes horas para poder mirar a los vecinos y los tipos de personas que están en su casa. Después de esto, lo que tenemos que hacer es buscar la casa. Buscar la casa de sus sueños, de su familia. Y así vamos a buscar una casa. Normalmente las casas aquí en la Florida son de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Un estándar es por ahí 1.400 pies cuadrados hacia arriba. Una casa pequeña son de 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 hasta 1.800 pies cuadrados en las casas normales. Ya de ahí para arriba son casas mucho más grandes, de cuatro cuartos, tres baños. Pero una casa estándar con tres cuartos, dos baños, unos garajes. 1.300, 1.400 pies cuadrados de área bajo aire. Pero en área total puede ser 2.500, 2.700, porque en esta área no escuye el garaje, no escuye la nada, no escuye la entrada, no escuye ciertas áreas. Solamente se ve el área bajo aire acondicionado. Estas casas en este momento se consiguen en 130, 140, 150 hoy. Si este video lo ve usted dentro de dos años, 50 años, ya estos precios no son. En este momento se consiguen hoy. 7, 11 del 2015. Noviembre 7, 11 de noviembre del 2015. Estos son los precios de las casas. Y son vigentes hoy nomás. Mañana hay que buscar los precios de mañana. Aquí los precios de las casas son como la carne, como la gasolina. Hoy compré gasolina 2.30, mañana la compré a 2.35. Y yo no puedo ir mañana a decir a la gasolina, oiga, pero aquí yo la compré a 2.30. Pues hoy vale 2.35. Porque la gasolina me va a decir, eso es lo que vale hoy, y mañana puede valer 2.40. Entonces así están las casas. Los precios tienen que ser actualizados, tienen que ser del día. Las casas se volvió como la gasolina, como la carne, como la leche. Y otra cosa es que las casas ya no duran años para venderse, sino días, horas, minutos. Sale una casa y el primer comprador que llega se la lleva y que le haga una oferta y muestra la prueba de fondo. Por eso es muy importante conseguir la prueba de fondo. Primero hay que conseguir el dinero y después buscar la casa. Pero la mayoría de las personas quieren buscar casa sin dinero, sin preaproo, sin préstamo, sin plata. Entonces nunca se llega a nada por este medio. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias por escucharme. Si desea comprar casa, apartamento, lote, en el Sabuel de la Florida, llámeme que con mucho gusto lo atenderemos en su idioma, con todas sus necesidades. Gracias. 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 Miren las casas, miren. Y este es el río, miren el río. El río Carlosajachi. Allá es Fort Myers y aquí es que hay cosas. Todo eso es Fort Myers. Miren esa lanchita, vean. Miren la playa. Pero aquí hay gente que no se baña, ¿verdad? Sí, aquí se baña, a la playa. Donde vivimos, claro, no es en la playa. No, ahí sí había gente en baño, claro. Sí, ahora vean, mira, hay gente en baño ahí. Miren, miren, muchachos están vestidos de baño ahí. Quiero bañar a la playita, la playita para bañar, pero las playas de Formayo son unas playas de... Pues sí, déme una casa en buen precio, sé yo. Que no hay, no hay, no hay. Sí hay, no hay.